Como empresa Business to Business to Society, establecemos una relación de confianza entre empresas, instituciones públicas y consumidores. A través de esta misión respondemos a los principales desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo, apoyando la evolución de la sociedad y ofreciendo soluciones que van mucho más allá de únicamente inspecciones reglamentarias y certificados de conformidad, sino que también ofrecemos consejos técnicos, soporte en la toma de decisiones y un nivel de expertise muy alto con la experiencia que nos avalan más de 190 años de historia. Desde nuestro inicio en Bureau Veritas siempre hemos acompañado a nuestros clientes en todas las etapas de sus proyectos, mitigando los riesgos a través de nuestra experiencia aplicada en calidad, salud, medio ambiente y seguridad. Respondemos a las necesidades de un mundo que evoluciona constantemente y hace que nuestros clientes se enfrenten a nuevos desafíos. Trabajamos en la transición hacia una economía más sostenible para un mundo siempre más sostenible, integrando la digitalización en nuestras propuestas innovadoras. En Bureau Veritas contribuimos a construir un mundo de confianza. Música 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 Música